Todo mal. Me pidieron que le cambiara el fondo al cuadro. Sí, mala mía, no le pregunté a la chica de qué color. Dijo que le había encantado, pero que se le podía hacer ese fondo colorido que siempre hago. Así que, como ya vieron, le puse un toque de cinta. Igual voy a tener que repasarle un poco lo que tengo acá, el que viene envuelto el cuadro. Y vamos a empezar. A ver cómo queda. En un principio pensaba pintar todo blanco y luego poner los colores, pero... Decidí hacerlo así, directamente ir colocando los colores, las pinceladas de color. Y con este plástico empezar a hacerle toquecitos y es así como hago yo la técnica. Cuando ya estaba listo el nuevo fondo, quité la cinta y empecé a detallar los pelitos que se habían quedado como cortados. Y este es el resultado final, chicos. Quedó bastante bien, se ve muy diferente el perrito, pero me gustó.